Hace más de 16 años, AIE Paraguay empezó el compromiso con los artistas paraguayos, el de dignificar su labor. Finalizando el 2020, con 2.056 socios, la entidad siempre presente al servicio de los asociados, hace presencia nacional e internacionalmente, implementando acciones que beneficien artistas, intérpretes y ejecutantes nacionales. Ingresos. Durante el año 2020, debido a la situación atípica vivida por el COVID-19, la recaudación se vio afectada con una disminución en comparación al año 2019. Comunicación pública. Se puede visualizar un descenso en el ingreso total en concepto de derechos de comunicación pública de fonogramas y radiodifusión del 37%. Esto se produjo debido al cierre de locales, restaurantes, discotecas, pubs y otros usuarios por las medidas sanitarias impuestas por el gobierno. Copia privada. Lo mismo ocurrió con los derechos de remuneración compensatoria por copia privada debido al cierre de fronteras, afectando así la economía, especialmente en el este del país. Distribución y reparto. En total, fueron distribuidos casi 10.000 millones de guaraníes, correspondientes a los periodos de recaudación del segundo semestre del 2019 y primer semestre del 2020, en concepto de pago de derechos de comunicación pública y copia privada, así como también el fichero histórico. Fondo social y cultural. Como cada año, la entidad destina un fondo al ámbito social y cultural. Este año fue de casi 900 millones de guaraníes con el fin de subvencionar a actividades de servicios de carácter asistencial y cultural. Programas de asistencia social. Trabajamos desde la entidad con los distintos órganos del gobierno para incluir a nuestros socios en los distintos programas que se pusieron a disposición a causa del COVID-19. Acciones frente a la crisis económica. AIE Paraguay estuvo presente y al servicio del socio en los momentos más complicados del 2020, llevando adelante la entrega de más de 4.500 kits de alimentos distribuidos en tres entregas durante el año. Homenaje a nuestros socios. Para la entidad es importante homenajear a todos nuestros grandes artistas. Tierra Adentro, quienes fueron nominados a los Latin Grammys en la categoría Mejor Álbum Folclórico por su material Aguille, como también a su sello discográfico IDS Music. A Mirtha Noemita Lavera y a Blue Caps por el galardón a Mejor Álbum de Chamamé de los Premios Cardel 2020. Se realizó un reconocimiento al grupo Los Alfonso por sus 30 años de trayectoria musical y recordando con afecto al señor Gustavo Alfonso, director y fundador del grupo. Celebramos además los 50 años de vida artística del grupo Los Hijos del Paraguay y finalizamos el año con el homenaje a la banda Paico por sus 20 años de labor artística. Convenios. La Sociedades de Gestión Colectiva, APA, AIE y SGP firmaron con la Secretaría Nacional de Cultura un memorándum de entendimiento para el fortalecimiento del sector musical nacional mediante el financiamiento al programa Ibermúsicas. También firmaron un convenio para la percepción conjunta, facilitando a los usuarios de la música el pago de los derechos, logrando mayor eficacia en el cobro, para la posterior distribución a los titulares, autores, intérpretes y productores de fonogramas. Música Viva. Un programa elaborado en conjunto con la DINAPI y las demás entidades de gestión colectiva, trajo el reencuentro de la música en el escenario durante la época de mayor crisis. En total, fueron beneficiados 400 socios, priorizando a aquellos en situación de vulnerabilidad. Música Viva. Un programa transmitido todos los domingos por ABC TV, contiene cápsulas de preguntas y respuestas sobre propiedad intelectual, para dar a conocer a los músicos sobre sus derechos. Asuntos Jurídicos. Se hizo justicia. La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la firma Atlántico Importación Exportación S.A. Fue un orgullo para la entidad haber alcanzado este objetivo, después de casi 15 meses de lucha por defender nuestros derechos. Ganamos una batalla difícil, gracias a que nos mantuvimos unidos en todo momento, luchando juntos. Finalmente, la Corte puso fin a la denuncia planteada por Interartis contra nuestros directivos. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado el recurso extraordinario de casación interpuesto por los abogados de la Asociación Interartis, confirmando el sobreseguimiento de los directivos de AIE Paraguay, Eladio Lalo Villalba y Pablo Agüero. Digitalización de archivos. Continúan las labores de digitalización de declaraciones juradas de fonogramas y archivos MP3 que se registran en AIE Paraguay. Destacamos que ya hemos incorporado casi 100.000 archivos MP3 de canciones nacionales al sistema de monitoreo. Toda la información del artista, tanto liquidaciones de regalías generadas, reporte de repertorio registrado, detalle de tocadas y muchos datos más, pueden ser visualizados a través del portal web. En este 2021, renovamos el compromiso de seguir trabajando por nuestros asociados. Gracias. Gracias.